¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es precioso! ¿Por qué lo llamaron Golden Dorado si es rojo? Hay un montón de niños más. Seguro que sus historias son alucinantes. La competencia nos hace más fuertes. Y si no les gusta mi historia y si no encaja, tiene que ser perfecta, ¿sabes? Cuando naciste, tu hermano dijo que eras muy fea. ¿Qué? Pero a mí me pareciste la cosa más bonita que había visto nunca. Todos somos únicos, Kamala. Ten orgullo de ti misma. Te quiero, Abu. Yo a ti más. Y estoy seguro de que vas a ganar. ¡Ay, te imaginas! Y el ganador. Para el mejor fanfic que es para... ¡Los Avengers contra los malvados lacartos de cloaca por Kamala Khan! ¡Y el público se vuelve loco! Ese es el espíritu. Prométeme algo, ganes o pierdas. Siempre seré buena, Abu. Ah, Beta. La bondad no se demuestra con palabras. Sino con hechos. Eso es. Pasajeros, a la izquierda está la sede de los Avengers de la costa oeste. ¡Hala! ¡Vamos, Abu, deprisa! Vale, vale. Para el carro. ¡Vaya! ¡Esto es increíble! ¡Curso de fanfics! ¡Allá voy! ¡Bienvenidos a la Avengers Day! ¡Todos los dos! Me pregunto si será tan alto en persona. ¡Bienvenidos a la Avengers Day! Hola, finalista. ¿Cómo te llamas? Kamala Khan. Y este es mi padre. Yusuf. ¡Los Khan! ¡Genial! No se pierdan nuestra gincana de cómics. Reúnan los cinco y consigan acceso al palco VIP. Una vez los tengan, escaneen el teléfono en el ascensor y obtendrán el pase. ¿No tienes ya bastantes cómics? ¡Pero tengo que ir al palco VIP! Mola bastante, pero prefiero ver el de verdad. En nombre de los Avengers, Ishii, os deseo. ¡Magnífico tiempo! ¡Abu me mata si aparezco en casa con más peluches! ¿Verdad? 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 Vamos allá. Vale, tengo un cómic. Ahora por los otros. ¿Me has visto superar? ¡Hala! Tiro al blanco con Widow's Bite. Voy a tener que jugar si quiero conseguir uno de esos cómics. ¡Sí, señora! Tiro al blanco con Widow's Bite. ¡Sí! ¡Sí! ¡No te levanto! ¡No te levanto! ¡No te levanto! ¿Quién es el siguiente? ¡No te levanto! ¡No te levanto! ¡Cachis! ¿Estás bien? No, ya tengo este cómic. Me falta el del Capitán América para tener la colección. Oye, si te sale RP, ¿quieres cambiarlo? ¡Claro! ¡Guay! Nos vemos luego. Soy Iron Man. Soy Iron Man. ¡Cómo mola! ¡No! Este se ha acabado. ¡Toma y aguante, repulsores! ¡Oh, tío! ¡Esto mola un montón! ¡Qué atrocidad es esta! ¡Ostras! Discúlpame. Eres muy pequeña. No te había visto. No tienes por qué asustarte del hijo de Odín. Aunque entiendo tu reacción. ¿Cómo te llamas? Oh, Kamala Khan. Ajá. ¿Y qué es eso que tienes ahí? Un rayo de muones de alta densidad. Guante repulsor Mark III. El primer amor de Tony Stark. Por las barbas de Odín. Eres casi tan intimidante como él mismo, ¿eh? Oh, qué gracioso eres. Lo soy. Mira, un arma de verdad que no necesitan. ¡Hala! Quien porte el martillo, si es digno o digna, poseerá el poder de Thor. Exacto. Es la diferencia entre los juguetes de Stark y el poder de un dios. Ah, supongo. Pero... Un héroe debe empezar por algo. ¿No? Sí. Por supuesto. Eres muy sabia para ser tan joven. Gracias. Tú también. Kamala Khan. No olvidaré tu nombre. No me creo que haya conocido al dios del trueno. Alucinante. Cómics. Premio. Concentración. Me encanta tu pregunta. La firma de los Avengers empezará a las doce y media del escenario principal. No perdréis la oportunidad de conocer a los seres humanos. No. Este se ha acabado. El escudo que el Capi le estampó a Hitler en la cara en la Segunda Guerra Mundial. ¡Cómo mola! Estás en medio. Perdona. Este concurso debería ser para los fans. Oye, ¿por qué piensas que no soy una fan de verdad? Yo también merezco estar aquí. ¿En serio crees que los Avengers se han leído tu historieta? Vete de aquí. Cuando la gente y la prensa y todo el mundo te diga que te muevas, tu trabajo es plantarte como un árbol al lado del río de la verdad y decir no. No, muévete tú. ¿Qué? ¿Sabes quién lo dijo? Un fan y los abrí. Ya, lo que tú digas. Larguémonos. Genial. Se han acabado los cómics. Por si sirve de algo, mostraste mucha valentía. Ah, gracias. Eres fan de la Capitana Marvel. Le habría gustado conocerte. Perdón. Eres el Capitán América. Soy Kamala. Kamala Khan. 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 Tu historia tenía las cloacas... ¿Los lagartos de las cloacas? Sí. Sí. A Thor le encantó. Dijo que tuvieron un problema de lagartos en Asgard. ¿Has leído mi historia? He leído todas. ¿Cómo mola? Eh, Capi. Deberíamos ir al escenario. Tarleton se pone nervioso. ¿Has visto a Thor? Debería estar aquí. Ah, lo he visto. Lo he visto, sí. Estaba en el stand de Stark. Pero no creo que siga allí. Vi cómo se iba. ¿Quién es esta niña? Nat, te presento a una de nuestros concursantes. Kamala Khan, experta en viles lagartos de las cloacas. Oh, genial. ¿Lo que escribiste de mí con la rejilla del desagüe? Una pasada. Bueno, no es nada comparado con lo que hiciste con Madá, Amidra. Eso fue... muy fuerte. Vayamos al escenario. Sí, un placer, Kamala. Nos vemos. Hasta luego. Era el Capitán América. ¡El viudo negra! ¡Me muero! ¡Sí! ¿Y otro cómic para mí? ¿Estás soltero? ¡Casi! Ser casi digna ya está bastante bien. Toma tu cómic. Gracias. Ya falta poco. Falco VIP. Allá voy. ¡Venga, inténtalo! ¡Levanta el barquillo de todos! ¡Venga, agente! ¡Venga! 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 ¡Guay! ¡Más cómics! Son esos científicos de las pantallas. El Terrigeno era para la gente, no un juguete para ricos. Aún puede serlo. Tú céntrate en lo importante. Nuestro trabajo va a cambiar el mundo, George. Sé que no te gusta la ostentación, pero merecerá la pena. Querrá el control. Beneficios. No lo dejaremos. Este es tu momento. Con la financiación de Stark y tu mente, serás un héroe para toda esa gente. No lo ves. Estamos muy cerca. Aquí estás. ¡Bruce! Esta mañana desapareciste. Siempre hay trabajo que hacer. Lo sé. ¿Qué ocurre? Nada. Es una pequeñez. Es solo que recibimos unas lecturas extrañas del... del reactor. Puede que nos precipitáramos en darlo a conocer. ¿Crees que podríamos comprobar los datos una vez más? Ah, sí, sí. Cómo no. Gracias. Lo siento mucho. Oye, ¿qué estás haciendo por aquí? Oh, oh. Me he perdido. Ya. Volvamos al evento principal, ¿de acuerdo? Oh. Este ya lo tengo. Un momento. Quizá pueda cambiárselo a aquel chaval. Hola, tengo el que querías. Guay, te lo cambio. Un placer hacer negocios contigo. Listo, los tengo todos. Ahora toca subir a ese palco VIP. Recordad, si reunís cinco comis exclusivos de este día, podréis acceder a nuestro palco VIP para el evento... Director Furia. Director, ¿no le preocupa que el reactor de su helitransporte sea incapaz de contener ese terrígeno? No sabemos nada de... Concienme. No seguiríamos adelante si no fuera completamente seguro. El quimera ofrece la seguridad y la protección de los Avengers y S.H.I.E.L.D. combinados. Gracias. Ya verás cuando se lo cuente a Bruno. Oye, niña, ten cuidado. Oh. Vale. Beta, este ascensor lleva a tu palco de lujo, pero requiere... Ábrete, sésamo, señores de los cómics. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Me alejo. Shhh, Capi está hablando. También desvelamos una nueva fuente de energía limpia llamada Terriga. Me comentan que es muy poderosa. Nos explicará cómo funciona el hombre que lo descubrió todo, el Dr. George Taffer. Gracias, Capi. Capitán, gracias. El Quimera recibe la energía de un nuevo mineral, el Terriga. Hace tres años encontré una extraña... Una extraña... Roca, sí, la bahía de San Francisco. Tras varias pruebas, estaba claro que el mineral... Yo... ¡Hola, San Francisco! Quizá donde no falta buena gente, buena comida, pero sí apartadito. Ya estoy trabajando. Muy chula. Vaya... Oh, no. Tiene mala pinta. Deberíamos salir. ¡Vamos! Demasiado grande para ser un accidente. No existen los accidentes. Thor, Tony y David. Enseguida. No te quedes atrás. Prepara el Quimera, por si acaso. Voy. ¿Estamos esperando? Ah, anda. Pues claro, lo iba a dejar hacia atrás. Vaya. Esto se está poniendo muy interesante. Hagamos esto, Rami. Te llevo a ventaja. Thor, despeja un camino por el puente. Vale. ¡Venga, venga! ¡Nos enfrentamos! ¡Hombre armados! ¡Necesitamos respuestas! No sois dignos. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Thor! Gracias por la ayuda. Hay civiles atrapados tras esas barricadas. Entendido. Detrás de mí. Me encargaré de ellos. Estamos contigo, Thor. ¡Esto! ¡Ayúdenos! Esto será divertido. Thor, ¿a quién nos enfrentamos? No se han presentado. Esperad esas armas en son de S.H.I.E.L.D. Llamaré a la comandante Hill. Capi, han elegido atacar hoy por algo. Estoy de acuerdo, Bruce. Me he ido en el quimera hasta que averigüemos qué está pasando. ¡Ayuda, por favor! ¿Está herido? No, solo atrapado. Por suerte, soy poderoso. Gracias, Thor. Póngase a salvo. Thor, gracias. Cúbranse. Vienen a ayudarles. Nuevo objetivo. ¡Batada, tío! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué gusto que te quedes con toda la dimensión! Lo admito. Eso ha sido bastante impresionante. ¿No eso te sorprende? ¡Uh, gallito! ¡Me gusta! ¡Ahí va! ¡Escudos! ¡Singular! ¡Ahí va! 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 Esto no ha acabado de estar Volver aquí Acabo de confirmar Esta mañana secuestraron un convoy de S.H.I.E.L.D. Este es uno de los informes marginales de Julia que nunca veo Venga ya, Tony Son importantes Vale, lo que tú digas ¡Cohete expulsado! Genial, Julia tenía todos mis juguetes en el mismo sitio Esos cohetes van a desestabilizar el puente Sí, ya lo sé, lo construí yo Capi, deberíamos proteger el cristal terrígeno Si le dan, estoy en ello El Dr. Tarleton ya está bajando a la sala del rector ¡Permanezcan al cubierto! Vale, extras de peli de serie B ¿Cuál me ha disparado? A venido El convoy llevaba prototipos secretos Furia está localizando el manifiesto completo ¡Hil! ¿Cómo está el gato? Dile a Furia que me encanta que me disparen con mis propias almas Os mantendremos informados Y Gus está bien Pensaba que no le iba a hacer caso a esa parte Estos idiotas ya deberían haber salido corriendo No me quito la sensación de que van por delante de nosotros Aquí pasa algo más ¡No! ¡Oh, no! ¡Aquí no! Muy bien. Y un buen genio que les puso torretas a los camiones de S.H.I.L. ¡Tony! Vaya, fui yo. ¿Qué está pasando ahí abajo, Tony? Nada, todo va de maravilla. Espero que no tengan... ¡Lo retiro! Tienen tanques pulsas. Capi, esa nave no está lista para volar. ¿Por qué se mueve? Alguien ha iniciado los protocolos de seguridad. Es el piloto automático del Quimera. No podrás solo. Vamos a volver. Negativo. Asegurad el puente. Esas armas no pueden entrar en la ciudad. Recibido. Te toca, Bruce. Sí. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tonic! ¡Ton! ¡Algunos voladores van a por mí! Son la mar de irritantes, ¿verdad? Voy para allá. ¡Esto no puede ser! Pues yo pensaba que hoy iba a ir más de pastelitos y clubes de fans. ¡Séngate, Tony! ¡Avengers! ¡Informal! ¡Esos fans que se están destrozando el puente! ¡Podría caer si no acabamos con ellos! ¡Date prisa, Grandullón! ¡No podrá aguantar mucho más! ¡Y el Grandullón Verde! ¡Lo veo! ¡Hulk! ¡Hacemos el Winget para aterrizar! ¡Hulk, aplastrame! ¡Oh, mierda! ¡Toma! Tus ingenios son peligrosos, Stahl. ¡Eh! Esas armas eran para los buenos. ¿Se supone que eso es un chiste? ¡Ahora no! ¡Centraos todos! Capi, ¿qué está pasando por allí? No lo sé. Hay problemas con el reactor. Recibo unas lecturas muy extrañas. Es una señal térmica que tira de nosotros. ¡Abajo! ¡Nad, va a destruir la ciudad! ¡Rupítelo, Capi! ¡No te escucho! ¿Nad, me recibes? ¡Atención! ¡Atacan el Quimera! ¡Evacuad a los nubiles! ¡No! ¡Granada! ¡Venga, venga! ¡Steve, ¿me recibes? ¡Nad! ¡Nad! Tarleton, ¿estás ahí? Están cortando las comunicaciones. ¡Capitán, tenemos un problema! Lo sé, Doc. Intentas secuestrar el Quimera. ¡No es eso! Nunca había visto unas lecturas así. Iré lo más rápido que pueda. ¡Gracias! 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 Tarleton, necesito novedades. ¡El reactor nos estabiliza! ¡La estructura molecular terrígena se rompe y forma un gas! ¡Hay algo debajo que insufla energía al reactor! ¡Extraordinario! ¡Ah! ¡Ah! ¡Extra solo! ¡Térrimos! ¡Avengers! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué está pasando por ahí? ¡Avengers informal! ¡Vengo al pastor a tiro! ¿Pastor? ¡Avengers! Si podéis oírme, el convoy transporta una bomba de disrupción sónica letal. El enemigo pretende detonarla en la ciudad. Nos caemos. Repito, una bomba sónica. Asegurad el activo de inmediato. ¡Avengers! ¡Avengers! ¿Bomba sónica? ¿Estás de coña? Las Naciones Unidas las prohibieron. Echemos un vistazo. ¡Vaya entrada triunfa! ¡Vaya entrada triunfa! ¡Vaya entrada triunfa! Necesitamos el detonador. Si la bomba explota, licuaría todo en 15 kilómetros a la redonda. Bueno, aquí es. ¡Toni! ¡No! ¡Los cables! Yo brincar con el tremendo del detonador. Roja, no. ¡Pardé a repetir un par de trucos desde la última vez! ¿Ah, sí? ¿Y este? Se llamó Dark, una palita. He asegurado la base del puente. Chicos, recibo lecturas sísmicas extrañas. ¡Toni! ¡Camión! ¡Lo tengo! ¿Tienes hambre? Me quedo con esto. ¿Sabes? Tenía ganas de enfrentarme a ti. ¿Curioso? Yo no había vuelto a pensar en ti. ¡Vamos allá! ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Cómo se regulabas? ¿Sabes? ¡Suscríbete! 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 ¡No tan rápido! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¿No te gustan las sorpresas? ¡Alas no! ¡Toma mejores apuntes! ¡No! 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 Lo habrás visto, Benny, ¿no? ¿Crees que has ganado? ¿De quién estás hablando? ¡Mira alrededor, Romanov! ¡El mundo recordará este día! ¡El día en que sus héroes fallaron! ¡No! 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 ¿Qué está pasando aquí? ¡La ciudad se derrumba! ¡Maldita sea nos la han jugado! ¡Steve, puedes oírnos! ¡Sal de ahí ahora mismo! ¡Venga! ¡Venga! ¡La leche! ¡No! 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 Hace cinco años, los Avengers exhibieron peligrosa tecnología sin probar, causando daños sin precedentes. América murió durante el intento de robo de esta tecnología. Miles de inocentes perecieron, y muchos aún vivimos con las cicatrices de lo que hoy conocemos como A-Day. Cientos cayeron enfermos, encapsulados en extraños capullos de los que emergieron con peligrosos poderes de otro mundo. Sin cura conocida, la enfermedad se extendió por todo el país. Aunque S.H.I.E.L.D. y los Avengers prometieron solventar la situación, fue el testimonio del Dr. Banner el que puso fin a una era. Los héroes han transformado San Francisco en una zona en cuarentena infecciosa y llena de gas. ¿Liberasteis a seres poderosos que siembran el caos por doquier? Aún ocultos se mezclan entre nosotros. Así que le pregunto, Dr. Banner, ¿los Avengers son una amenaza para la sociedad? Sí. Una vez prohibida su actividad, los poderosos héroes se separaron. Pero de la tragedia nace la esperanza. Tras la liquidación de industrias Stark, el Dr. George Tarleton, víctima de Ley Day y fundador de Ideas Mecánicas Avanzadas, cree que la ciencia es la solución para los problemas de nuestra nación. Ojalá supiera lo que le pasó al Capitán Rogers ese día. Pero yo no estaba cerca del reactor. Y no tengo respuestas. Aún así prometo que… Aprovecharé esta segunda oportunidad para que todo el mundo esté seguro. Yma encontrará la cura para la enfermedad inhumana. Palabras de aliento para aquellas familias quebrantadas por la enfermedad. ¿Quizás sea muy optimista? Muchos critican las tácticas de Yma. El llamado Ejército de la Resistencia crece cada día. Aquí Phil Sheldon, informando en directo en el aniversario de Ley Day. No ven la revolución aunque la tengan delante de las narices. Venga ya… ¿Dónde os habéis metido? Aquí tiene que haber alguna pista. Esto promete. Si la adivinas, cópialo todo. Te encontraremos. Así me gusta. ¡Hala! Stark Retro. ¿Tienes un momento, Beta? Sí, claro. Las chicas se van al retiro en la mezquita en un par de horas. ¿Aún estás a tiempo de alcanzarlas en el bus? ¿Era esta noche? ¿Qué? Kamala, ya te lo he dicho. Ir al retiro será una buena oportunidad para… alejarte. Que te pegue el aire, reírte. Nakia se llevará un buen chasco si no vas. Tienes razón. ¿Lo pensaré? Bien. Muy bien. Habrá helado. Y además, nada de chicos. Será genial. Te quiero, Beta. Yo más. No lo entiendes. Vale. ¿Por dónde iba? Pista de la contraseña. ¿Primer amor? ¿Primer amor? Ah. 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 Eso… ¿Qué? Ah. Vamos Kamala, tú puedes. Ah, ya. Claro. Ah. Leches. Ah. Venga, ya. Ah. Venga, ya. Easy. No puede ser. Ah. Ah. Qué fuerte. No me lo creo. Ah. Ah. Vale. Ah. Cópialo todo. Ah. Bendito sea tu exceso de ego, Tony Stark. Ah. ¿Qué pasa? No, no. ¡No, no, no! ¡Me lo han frito! Sé que tengo algo. Lo comprobaré en la base. Parece que ha alborotado al gallinero. Tengo que ir a la base para ver lo que hay en esta memoria.